Este 20 de junio En julio recordamos con alegría nuestra historia en tres colores y nos vestimos de amor patrio con flores del lindo Cauca. Los colores que han construido nuestra historia nos recuerdan la fortaleza del pasado y nos inspiran a trabajar por un futuro en paz. ¡Viva nuestro departamento del Cauca! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia!